A todos, la verdad que en primer lugar un agradecimiento de la presencia de todos ustedes, de todos los medios de comunicación, de este hermoso y caracterizado panel y prestigioso. La verdad que es una idea que se ha comenzado a generar el año pasado, cuando por distintos medios y a través de un programa que se llama Jóvenes al Senado, dentro de lo que es el programa de Ciudadanos que tiene focalizado la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, surgió la posibilidad o la alternativa o la necesidad de que el Departamento Castellano pudiese tener su bandera identificatoria. A partir de allí también hemos tenido algunos pedidos muy puntuales, lo hemos comenzado a dialogar con parte de los que van a ser el jurado, como el caso de Laura, como el caso de Claudia, y bueno, se ha comenzado a madurar este tema que lo hemos expuesto en los primeros días del año 2019, donde nos parecía lo más correcto poder hacer esta presentación de este concurso abierto y donde queríamos tal vez materializar y hacer realidad esto de sido de estos estudiantes, de gente que realmente en forma particular nos decía por qué no tener una bandera identificatoria, como lo ha tenido otros departamentos, como el caso del Departamento de San Lorenzo, el primero de ellos, y el año pasado fue el Departamento de Vera que se realizó un concurso, quiero decirlo de verdad, con casi las mismas características, pero bueno, esta gente que tenemos acá, que luego Laura nos va a presentar, le ha dado la impronta, le ha dado su experiencia, su conocimiento, su capacidad de trabajo, para que, bueno, ojalá sea de la mejor manera posible y podamos tener una amplia participación de todos los ciudadanos del Departamento para tener esta nueva identificación que va a tener el Departamento Castellano. Así que yo, nada más que eso, dos agradecimientos, uno a ellas, que forman parte y van a ser parte del jurado y que van a tener ni más ni menos la responsabilidad de tratar de escoger cuál es la bandera que va a identificar al Departamento Castellano, a todos los medios de comunicación, porque bueno, lo que queremos es que esto se difunda, al margen de quien sea, y nosotros somos sumamente precavidos en cuanto a que no queremos generar ningún tipo de expectativa, de lanzamiento, sabemos que es un año especial, pero esto tiene que tener la mayor participación, la mayor forma de que, bueno, todos los que tengan de alguna manera u otra los deseos participar, lo hagan, lo hagan porque, bueno, va a haber todo el respaldo técnico, profesional de un jurado que realmente ha trabajado no solamente unas horas antes del día de hoy, sino lo viene haciendo durante varios días anteriormente para que sea de la mejor manera posible este concurso. Así que muchísimas gracias y le dejo aquí a la que va a coordinar o a la que va a ser presidente del jurado, Laura Ludeña, que un poco es la que marca un poco las características que va a tener conjuntamente con otro integrante del jurado. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, la botellita. Yo primero, ya que les agradecemos a ustedes y también me permito, en nombre del jurado que ya les voy a presentar, agradecerle al senador la posibilidad que nos da de participar en esto, que es un acontecimiento histórico, en realidad, porque elegir una bandera que nos represente tiene mucho para hablar, que ya lo vamos a decir, pero antes les quiero presentar quiénes conforman este jurado. Claudia Bertoneri, que es docente en artes plásticas, es artista, me gusta decirle a mí, de la ciudad de Rafaela, es artista visual, es productora de arte, de cerámica, pero bueno, artista, resumen. Griselda Bocco, muy conocida, Griselda Bocco, de la ciudad de Sunchales, docente de historia, de lengua, escritoria, maestra, maestra de alma, ¿no es cierto? Sonia Pesina, que es periodista, es locutora, también de la ciudad de Sunchales, trabaja en la radio. Así es. Me ha hecho una nota alguna vez, así que no, bueno, yo me lo recuerdo de allí. Bueno, Olga Cagliero, que es docente de la ciudad de Rafaela, ella es técnica en ceremonial, es diplomada en organización logística, imagen y ceremonia. Patricia Giussani, que no está porque, bueno, tenía examen, que es profesora de enseñanza superiores de San Vicente, ella está a cargo de la dirección del Instituto del Profesorado de San Vicente, que ustedes saben, depende del instituto de acá de Rafaela. Patricia es referente provincial del cooperativismo escolar, por eso también nos conocimos, porque, bueno, Sunchales es capital del cooperativismo, así que trabajamos alguna vez juntas. Es regente del instituto, ya les dije. También Marcela Grosso, que es licenciada en Artes Visuales, que es profesora del Instituto del Profesorado, bueno, que también estaba ocupada hoy. Y tenemos un asesor del jurado, que es un joven, Diego Porello, que es diseñador rafaelino, es docente en diseño en la UCSE y es docente de la carrera de videojuegos de la Universidad de Rafaela. Es un jurado heterogéneo. Yo diría un grupo de personas en realidad inquietas por participar en una convocatoria como esta, porque elegir una bandera para el departamento es elegir un símbolo, un símbolo patrio. Y nosotros, cuando charlábamos, decíamos, ¿qué es un símbolo? Un símbolo tiene, como dicen los actores, como dos aspectos. Tiene una parte que tiene que ver con lo que refleja los valores, la idiosincrasia, la historia de un grupo de gente, y tiene un aspecto que es el aspecto emotivo, que es verlo, sentirse identificado y la emoción del recuerdo, de la niñez, del encuentro, de los antepasados. Entonces, ¿cómo no vamos a valorar una convocatoria como esta, que está abierta para todos los que quieran participar? Nosotros ya les vamos a dar las bases. Tiene que ser mayor de 16 años. Y, bueno, por supuesto, no hay límite de edad. Lo único que tiene que ser, residente en el departamento castellanos. ¿Y por qué decimos esto? Cuando hablamos de un símbolo tan importante como una bandera que nos represente, charlábamos recién, cada vez que el senador va a una cena, a la fiesta de la Mañacau en un bar, a ver, a la fiesta del Matambre, a la fiesta del Tractor, cada encuentro que hay en cada localidad, que ustedes bien saben que el senador sí tiene una característica, que todos los fines de semana, todos los fines de semana, está de fiesta. Es así. Esas fiestas responden a un grupo de gente que se unió, no solo para socializar, sino para buscar qué nos puede representar, qué fiesta va a ser la nuestra, donde nos encontremos, y podamos hablar de nuestra localidad. Y todo eso es lo que pretendemos que se refleje en esta bandera del departamento castellanos. Un departamento que tiene características especiales, porque digamos que es el que mayor cantidad de distritos tiene de la provincia de Santa Fe. Son 44 distritos, si no me equivoco. 43 distritos. Tiene tres ciudades. Un distrito que fue poblado por inmigrantes, pero que también tuvo una población criolla que vino a fines de siglo, a principios de siglo, a trabajar en el campo. Y que fíjense ustedes que la característica es que esa población inmigrante la absorbió y estos criollos terminaron celebrando con la baña cauda y con tradiciones de los inmigrantes se unieron en ese aspecto. Un departamento que está en la llanura pampeana y que vamos a utilizar este concurso también para difundir lo que es la historia del departamento. Porque hay tanta variedad de cosas, hay tanto para saber, que incluso nosotras charlando las decíamos recién, por eso vamos a hacer algunas anotaciones en la página web del Senador que podrán titularse ¿Sabías que? Por ejemplo, bueno, ¿Sabías que el departamento castellano es el que más distritos tiene? ¿O sabías que la ciudad del Cañón era la primera frontera hacia el oeste de la provincia de Santa Fe? ¿O sabías que la baña cauda se celebra porque recuerda la inmigración piamontesa, etcétera, etcétera? Cosa de que quienes participen no solo se estén ocupando de esa parte artística de diseñar la bandera sino también de conocer la historia del departamento porque esa bandera, nosotros pusimos en las bases, va a ser símbolo de la historia ¿Se entiende? Entonces esa es la idea y bueno, y esperamos que todos participen porque pueden hacerlo no solo personas físicas sino también instituciones, organizaciones ONG, todos quienes quieran participar No hay mucho tiempo, puede ser desde, la verdad que lo alargamos desde el primero de marzo que ya estamos ahí, marzo, y hay tiempo de presentarla hasta el 15 de mayo Hay una dirección de correo electrónico para hacer consultas pero acá el equipo del Senador se va a ocupar de distribuir las bases en todas las comunas vamos a tratar de llegar, posiblemente, charlábamos recién a través de la Dirección Regional de Educación a todas las escuelas, medias y terciarias porque lo que queremos, insistimos en esto no solo en que este concurso sirva para elegir una bandera que nos represente sino también para que se conozca la historia del departamento castellano que es tan, tan rica ¿Alguna pregunta? Más o menos esa es la idea de nuestra convocatoria ¿Y los tiempos después cómo siguen? Bueno, ahora tienen las bases, las distribuimos y después se pueden presentar se van a presentar acá en esta oficina, en esta dirección hasta el 15 de mayo se van a recibir y después el jurado nos vamos a reunir las vamos a analizar y bueno, después la idea es que se pueda presentar quizás en una fecha patria donde nos, a la ciudad, que se pueda que podamos cizar la bandera cantar el himno del departamento castellano que también existe un himno del departamento castellano que muchos no saben así que también ese puede ser una de las notas que salga en la página del senador ¿Sabías que el departamento castellano tiene un himno con estas características? Así que esa es la idea y nosotros llamamos a todos los que quieran participar tiene que residir por supuesto en el departamento castellano porque es lo que tiene que reflejar y lo que nosotros pusimos como en qué nos vamos a qué es lo que vamos a valorar de la bandera tiene que ver con la creatividad y la originalidad el mensaje y el significado que tenga la simplicidad y la representatividad bueno y después en las bases van a ver que las características del concurso como todos los concursos de este tipo van a ser en dos sobres cerrados con seudónimo tiene que haber un pequeño texto explicativo del significado de ese diseño y vamos a abrir y otro sobre más pequeño con los datos del autor que se abrirá en caso de que sea seleccionada esa bandera ese diseño así que bueno está todo explicado y hay premios también es un dato no menor es que el primer premio premio es una suma de dinero son 20.000 pesos una suma interesante de dinero más por supuesto el diploma y la constancia de presentación en el concurso que eso es para todos y hay un segundo y tercer premio que también va a tener un diploma de honor y una constancia de presentación bueno quienes no pueden participar por supuesto nosotras familiares directos es importante que cuentes la oficialización también por supuesto va a ser oficializada por la legislatura de la provincia de Santa Fe y bueno y tenemos la esperanza que que sean muchas que sean muchas los proyectos que se presente que sea muy difícil la elección y después tener la bandera del departamento porque la verdad que es una iniciativa nos parecía cuando lo charlábamos tan interesante hoy en tiempos tan de discordia y de enfrentamientos y de que parece que todo es blanco y negro esto de hacer una convocatoria para atender puentes para que haya encuentro porque esto implica sentarse a pensar a ver que nos representa la verdad que es más que positivo e interesante una vez que sea elegida va a haber un evento particular si algo lo tiene que valorar mejor si hay algún evento en particular de presentación oficial y después si va a tener algún tipo de si se va a hacer algún tipo de distribución si por supuesto como se hace de la provincia de Santa Fe por ejemplo claro por supuesto es el compromiso del interés no sé si lo puedo decir pero nuestra esperanza es de quizás en el acto del 20 pusimos hasta el 15 de mayo la presentación ojalá que podamos en el acto del 25 de mayo fecha patria miren hoy la presentamos justo es el aniversario del natalicio del general San Martín que casualidad y la idea sería poder esteizar la bandera del departamento en el acto del 25 de mayo lo dejamos medio abierto porque bueno vamos a ver como toda gente hay mucha gente gente que trabaja y las que estamos jubiladas tenemos más tiempo para no hay que tener el mismo para confeccionarlo porque no sé que ahí van a tener una idea de cómo es claro por eso hay cosas ajenas pero estamos hablando de lo ideal lo que nosotros queremos después veremos pero esa es la idea al cine me mira como diciendo vas a hablar porque yo con muchos chicos nos conocemos todos realmente cuando bueno es un placer conocer a este a este grupo de personas hemos charlado mucho de la bandera y la verdad que todas hemos llegado a la conclusión no sé si yo tenía conciencia de la importancia es como que después de esta charla y todo lo dice no, estamos eligiendo nada menos de los colores la forma el diseño que nos va a estar representando a nuestro lugar a nuestra patria chica y uno se preguntará ¿es tiempo o no es tiempo? y llegamos a la conclusión sin duda que es el tiempo porque este es el tiempo del encuentro y lo tenemos que ver mucho más allá que la confección de un paño el diseño de un paño de un color de una figura lo tenemos que ver como la oportunidad de encontrarnos y esto es lo maravilloso que va a estar a instancias de una persona como el CIRES que desde hace tantísimo tiempo se dedica a la política con esta mirada tan amplia porque va a estar en cada uno de los pueblos y ciudades del departamento y esto lo tenemos que valorar y tenemos que empezar a valorar los símbolos que nos representan porque decía Laura cuando nos vamos a algún lugar y vemos una bandera algo que nos alimenta nuestra historia o nuestro presente que nos genera wow lo primero es eso bueno exactamente eso queremos replicar con la bandera del departamento así que en particular quiero agradecerle profundamente al CIRES al equipo de trabajo a las chicas que yo le decía pero le decía al CIRES que voy a hacer yo vas a estar con el grupo y vas a aprender y hoy fue un encuentro también ¿no? de aprendizaje y nos encontramos hablamos de anécdotas hablamos de cómo nos estamos perfilando hablamos de la posibilidad también de que todos puedan participar porque las bases son sumamente accesibles todos a partir de los 16 años que residen en el departamento no hay otra condición solo expresar imaginar hoy ella como artista yo imaginé tal color los colores hablan las formas hablan hoy de Zelda también decía exactamente lo mismo cuando miro una bandera digo a ver cómo es el lugar y está muy bueno también y me parece que es una gran oportunidad esta ¿no? de estar pensando en nuestra bandera para que pensemos en nuestro departamento y digamos ¿qué tenemos en nuestro departamento? ¿cuáles son las fortalezas? santísimo porque porque en cada lugar se trabaja diariamente y a veces pasa desapercibido la rutina ¿no? de las cosas buenas que tenemos hoy hablamos del turismo hoy hablamos de las fiestas hoy hablamos de las colectividades de los emprendimientos dijimos y hablamos del dinamismo del sector rural pero también dijimos wow las industrias que también hay los emprendedores la diversidad claro y todo eso es muy rico y a su vez como vos decías un gran desafío ¿no? porque esa bandera nos tiene que decir estos somos nosotros así que muchas gracias Alcides gracias sí lo que fue buenísimo también en estos encuentros y charlar con el senador todo lo que sabe de la historia del departamento castellano no, no, no acá hay mucho silencio hay mucha capacidad yo lo que sé es lo de los libros pero hablábamos entre nosotras también de las fiestas cada localidad tiene su fiesta ¿por qué son? ¿por qué las eligieron? y todo esto lo lindo es que va a estar en la página en ese ¿sabías qué? que vamos estamos juntando información y que posiblemente aspiramos a que sea luego un folleto un boletín que podamos distribuir entre las escuelas para que sea un material excesivo quizás en las bibliotecas también así que bueno en eso estamos trabajando y esperando que sean muchos los que participen esto es un disparador yo no desconozco si la letra del departamento fue grabada musicalmente ¿no sé si existe? bueno yo me enteré hoy que el departamento castellano tenía himno así que fijate vos para qué sirvió no es un himno no es un himno es una canción es una canción de Julián Prate ¿fue grabada? sí, sí fue grabada hace aproximadamente o por lo menos la presentó en una fiesta de fin de año hace aproximadamente cuatro o cinco años así que la idea es bueno ya que podemos lograr la identificación a través de una bandera ver si podemos y aquí está la capacidad de trabajo y profesional de ver de qué manera la podemos incorporar también esa canción como la canción del departamento fíjense en que perdón Olga nos decía que la enseñaba en la escuela a la profesora de música también ella la enseñaba en la escuela así que bueno estos encuentros sirven para aprender son muy ricos son muy ricos y como se aprende todos los días hoy aprendimos un montón muy bien y nos conocimos y nos encontramos y nos conocimos personalmente nos encanta gracias no, la verdad que el agradecimiento vuelvo a recalcar de todos los que van a formar parte del jurado bueno están presentes falta Patricia que es de San Vicente Marcela que es de aquí pero la verdad que que bueno de a poco hemos ido inlvanando también bueno en el caso también la tenemos allí atrás a Débora Triberio que es un poco la que va a coordinar todo el trabajo del jurado así que en ella también estuvo toda esta coordinación así que bueno nada agradecerle a los medios nuestra convocatoria no solamente para dar la información que corresponde sino también para que sean digamos portadores de esta convocatoria vuelvo a recalcar es totalmente como lo ha dicho Laura totalmente abierto queremos que cualquier institución que pueda expresar algo sobre lo que signifique bueno realmente van a ser ellas las que van a formar parte de haber de determinar que es lo mejor y que es lo más identificatorio y responsable tenemos muchísimas cuestiones como se ha dicho así que me parece que es una gran oportunidad para tratar de que nos formemos parte de esta gran identificación de este gran departamento así que muchísimas gracias a todos